... Falta solo unas horas para que llegue un año más el mes de septiembre... ...sin duda el mes más importante para el pueblo de Cantillano. Un mes que le dedican a su divina pastora... ...que es la mayor devoción de este pueblo de la Vega sevillana. En solo unas horas inauguramos un mes de septiembre... ...cargado de festividad de amor y devoción hacia la Virgen... ...aquí en Cantillana. Y es que si hubiera que escoger solo un pueblo del mundo... ...como exponente del amor hacia la Virgen no habría duda... ...ese sería Cantillana. Y si en vez de una localidad nos tuviéramos que quedar con un solo lugar... ...ese sería el risco de la divina pastora de esa localidad de la Vega. Un risco de amor al que fue trasladada ayer junto al pastorcillo. Ahora sí, todo está listo para que el mes más pastoreño del año... ...septiembre, eche a andar. Antes un pueblo entero ha engalanado balcones y calles... ...todo para ella, un sinfín de preparativos que hace que Cantillana... ...luzca durante septiembre más hermosa que nunca. Bajo esta cúpula que es una auténtica obra de arte efímera... ...se vivirá el próximo 8 de septiembre... ...el momento culmen de la procesión de la divina pastora de Cantillana... ...pero antes de eso, queda mucho por vivir. Lo primero, esta noche, el traslado al risco de la Virgen... ...y tenemos aquí con nosotros a un miembro de su Junta de Gobierno... ...buenas noches. ¿Qué hay, buenas noches? Estamos a punto de vivir un momento grande, importante... ...en este pueblo de Cantillana que es la entrada del mes de septiembre... ...¿cómo vive la devoción pastoreña este día? Bien, pues esta noche, dentro de muy poco tiempo... ...va a subir la Virgen al risco... ...eso es una tradición del siglo XVIII... ...porque el risco es un montaje efímero... ...que se coloca todos los años para la novena de la divina pastora... ...y que tiene sus orígenes en el siglo XVIII... ...entonces hoy cumplimos con esa tradición... ...de llevar a la Virgen desde el camarín de su capilla... ...hasta el risco, que es el trono que especialmente le prepara Cantillana... ...para estos días de sus fiestas grandes. Son días importantes, son días de preparativos... ...son días de mucha ilusión y de mucho amor a la Virgen... ...que Cantillana lo muestra de una manera muy particular... ...¿cómo se prepara Cantillana, cómo se preparan las familias pastoreñas... ...para lo que está por venir? Bueno, pues el amor a la pastora se demuestra... ...los 365 días del año... ...pero claro, en estos días de su fiesta grande... ...pues cuando más patentes se hacen, ¿no?... ...entonces el pueblo desde ya... ...porque ya llevamos casi una semana de preparativos... ...pues como habéis visto... ...estamos adornando calles, las casas... ...todo el mundo está preparando las fiestas de... ...bueno, se preparan prácticamente de todo el año... ...porque todo el año se vive con esa ilusión... ...y preparando los arcos... ...o preparando todas las cosas de la hermandad y demás... ...pero bueno, ahora en estos días pues de una manera especialísima, ¿no?... ...que estamos ya en las vísperas... ...que son los días más grandes, ¿no?... ...y precisamente las vísperas es cuando más gozamos... ...porque esperamos que venga lo más grande, ¿no?... ...que es el día de la Virgen... ...y estos días de la novena y el día de la pastora... ...y después ya acabar el mes con la romería... ...hoy empezamos un mes de septiembre... ...que es el mes pastoreño, como decimos... ...porque va a empezar ahora con el traslado y la novena... ...va a continuar con la novena y la procesión... ...y va a terminar con la romería el último fin de semana de... ...la última semana del mes de septiembre. Pues muchísimas gracias por acogernos en Cantillana... ...como si fuera nuestra casa... ...y disfruta de este mes pastoreño. Bienvenidos y nada, que disfrutéis ustedes también. Cantillana se rinde ante la pastora... ...un estandarte de fe que traspasa fronteras... ...que estos días alcanza sus cotas más altas... ...aunque a la pastora se la siente... ...los 365 días del año. Si hay alguien impaciente hoy aquí en Cantillana... ...en esta entrada al mes de septiembre... ...ese es sin duda Antonio Arias... ...que es el hermano mayor... ...de la Hermandad de la Divina Pastora de Cantillana... ...y nosotros nos encontramos con él... ...en la Casa Hermandad de la Pastora... ...buenas noches Antonio. Muy buenas noches y bienvenido Rafa... ...bueno parece que fue ayer cuando estabais aquí... ...con la especial romería que tuvimos... ...con la presencia de la Virgen... ...y bueno y ha pasado un año... ...y volvemos a encontrarnos aquí... ...expectante a un nuevo septiembre. Nos encontramos a las puertas del 1 de septiembre... ...hemos hablado de los preparativos... ...de todo lo que sienten las familias pastoreñas... ...durante estos días de vísperas... ...ya queda menos para el 8 de septiembre... ...un día soñado durante todo el año sin duda. Pues sí, como te he dicho antes... ...es el mes que esperamos todos los pastoreños... ...es el mes por el que vivimos los pastoreños... ...por este mes y por ese 8 de septiembre... ...como tú bien has dicho... ...que lo esperamos con emoción... ...y con devoción también, ¿no?... ...un 8 de septiembre que nos lleva... ...pues nos al recuerdo... ...a la persona que nos falta... ...y sobre todo a ella, ¿no?... ...al amor que le tenemos a la Divina Pastora. Hablas del amor que le tiene Cantillana sin duda... ...a la Divina Pastora... ...¿cómo se puede explicar tantos sentimientos... ...en este pueblo? Bueno, yo te diría que Cantillana vive... ...por la Pastora, ¿no?... ...es decir, aquí la Pastora está presente... ...en todos los momentos importantes de nuestra vida... ...yo creo que desde que nacemos la tenemos presente... ...en todos los momentos, como te digo... ...importantes en el matrimonio... ...en los bautizos, la primera comunión... ...incluso hasta cuando nos vamos de este mundo... ...pues incluso la tenemos presente... ...y nos despedimos de ella... ...yo creo que Cantillana vive con la Pastora... ...y Cantillana pues como vibra con la Pastora... ...y eso es, es el pastoreño yo creo... ...y el cantillanero lo que hace es esperar... ...expectante esta noche de la entrada del mes de septiembre... ...y por supuesto el 8 de septiembre... ...para volver a verla procesionar por Cantillana. ¿Qué novedades se va a encontrar el pastoreño... ...y todo el que viene de fuera... ...que son muchas las personas que vienen a Cantillana... ...en estas fechas solo por la Pastora... ...¿qué novedades se van a encontrar en este año... ...en estas fiestas de 2016? Sí, bueno pues todas las fiestas... ...todos los años son especiales ¿no?... ...los vivimos de una manera especial... ...porque todos son diferentes ¿no?... ...pues cada uno lo vivimos pues de una forma diferente... ...cada uno desde su sentimiento ¿no?... ...es decir de lo que ha vivido durante el año... ...como te decía pues en el recuerdo de esas personas... ...a lo mejor que nos faltan... ...o con esa alegría en fin... ...se viven... ...yo creo que cada persona lo vive de diferente manera ¿no?... ...pero si decirte bueno que... ...como es diferente cada mes de septiembre... ...y cada 8 de septiembre... ...pues si este año pues novedades... ...pues por supuesto que tenemos novedades... ...aparte de las personas de cada uno... ...y de sus vivencias personales... ...pues también se van a vivir novedades... ...bueno pues tenemos una novedad... ...por ejemplo el cambio de la banda de música ¿no?... ...la banda que va a acompañar a la Virgen... ...que este año pues nos acompaña... ...la banda local... ...la banda de Nuestra Señora de la Soledad... ...después de 25 años que nos ha acompañado... ...la banda de las Nieves de Olivares... ...a la cual estamos muy agradecidos... ...pero bueno hemos tomado esta determinación... ...de que nos acompañe... ...la banda local de Cantillana... ...que le damos esta oportunidad... ...y apostamos por ella ¿no?... ...yo pienso que es una de las novedades... ...y esta noche también la vamos a tener en el traslado... ...hoy la tenemos... ...ahora mismo yo creo que estamos escuchando ya... ...los sones del pasacalle... ...y se va a estrenar una marcha... ...se va a estrenar en el traslado... ...para que lo sepáis ya... ...y ya lo voy diciendo... ...mira, estamos oyendo los sones de la banda... ...que está pasando por aquí... ...como decía vamos a tener una novedad en el traslado... ...se va a estrenar una marcha... ...una marcha que es una adaptación... ...de una de las antiguas coplas de novena... ...se ha adaptado a banda... ...y la vamos a estrenar en el traslado... ...es una de las coplas que son muy conocidas... ...se titula Gloria a ti. Pues Antonio con los sones de fondo... ...de la banda de Nuestra Señora de la Soledad... ...que van anunciando poco a poco... ...que el mes de septiembre... ...el mes más pastoreño ya está aquí... ...yo le deseo... ...muy felices fiestas... ...que lo disfrute... ...y que lo viváis como sólo sabéis... ...hacerlo los cantillaneros... ...con muchísima fe y muchísima devoción. Pues muchísimas gracias... ...y bueno y gracias de nuevo al Correo... ...por estar aquí presente... ...en nuestras fiestas... ...y difundirlo a nuestra provincia... ...y a Sevilla entera... ...así que nada pues... ...estáis todos invitados... ...a celebrar con nosotros esta fiesta... ...que están aquí ya... ...como estáis oyendo a la banda... ...y bueno esto está... ...está aquí ya como decimos los pastoreños. La devoción hacia la Divina Pastora... ...traspasa los corazones de toda Cantillana... ...la pastora coge entre sus brazos... ...a todo su pueblo... ...pero también... ...a todos los que vienen de fuera... ...buscando el fulgor de su mirada... ...un ejemplo el de Manuel... ...que llegó desde Huelva... ...y vive el traslado al risco de la pastora... ...como el momento en el que la siente más cercana... ...y es que el 8 de septiembre... ...no la ve, la siente desde la distancia. A los pies de la pastora de Cantillana... ...no puede existir lugar mejor... ...nos encontramos minutos antes... ...de que sea trasladada... ...hasta su risco... ...y nos encontramos con un hombre... ...Manuel Gómez... ...pastoreño de Huelva... ...que este año ha escrito... ...un artículo para la revista de la pastora... ...muy característico... ...fundamentalmente en el día de hoy... ...se llama Será Solo Una Hora... ...y yo quiero que sea usted... ...quien me cuente... ...qué dicen estas líneas. ...pues sencillamente aquellos que vivimos... ...lejos y hemos tenido la suerte de ser llamados... ...por la divina pastora... ...y tener devoción a la imagen... ...que más que una devoción es una pasión... ...que Cantillana permite compartir... ...con los que venimos de fuera... ...pues sencillamente... ...en este momento de la hora... ...en que la Virgen es trasladada al risco... ...pues condenso... ...pues toda la emoción... ...toda la devoción que se puede... ...para aquellos que... ...no tenemos la suerte de poder venir... ...a sus plantas pues habitualmente... ...pues en este artículo sencillamente... ...pues eso, las emociones... ...y los momentos en que se van desarrollando... ...en esta vuelta que la Virgen... ...realiza dentro de la parroquia... ...en esa procesión claustral... ...y en esa maravilla de verla... ...cómo es trasladada al risco... ...y cómo ocupa el corazón de la... ...de la parroquia en su altar mayor. Sin duda la pastora es la devoción de Cantillana... ...no se entiende Cantillana sin su pastora... ...pero no sólo de Cantillana... ...porque como usted es cada vez más persona... ...muchísima gente que vienen de fuera... ...solamente para ver... ...a la pastora, una devoción que tampoco tiene... ...comparación con ninguna otra, ¿verdad? Vamos a verla... ...hablo particularmente de lo que yo siento... ...y lo que yo he... ...y por mi experiencia... ...a mí nadie me ha llamado... ...es decir, me ha llamado la Virgen... ...ni tenías amigos en Cantillana... ...ni conocía a nadie... ...sencillamente, bueno... ...la conocí, una tarde determinada... ...y a raíz de ahí pues ha sido una tremenda... ...devoción la que siento por la Virgen... ...y una verdadera satisfacción... ...el poderla acompañar siempre que puedo... ...en todos sus actos... ...evidentemente, Cantillana va indisolublemente unido... ...al nombre de la pastora... ...es imposible concebir... ...a la Virgen de la Divina Pastora... ...la Virgen de Cantillana sin su nombre detrás... ...y al contrario... ...es decir, la simbiosis que hay... ...la unión que hay entre la pastora y su pueblo... ...es pocas veces visto... ...Andalucía es riquísima... ...en devoción a la Virgen... ...en demostraciones... ...la tenemos en cualquier sitio... ...pero... ...de verdad que... ...puedo decir que... ...conozco bastante... ...porque bueno... ...es una de mis devociones... ...y de mis aficiones también... ...y conocer esa devoción a la Santísima Virgen... ...en toda Andalucía... ...y como en Cantillana se demuestra la pastora... ...el cariño que le tiene en pocos sitios... ...en muy pocos sitios... ...manuel, para despedirnos... ...en pocos minutos lo decíamos antes... ...la pastora... ...estará en su risco... ...para presidir sus cultos anuales... ...¿qué siente... ...un pastoreño cuando la ve subir hasta ahí? ...pues eso pues... ...está en lo más alto... ...es ver que la Virgen... ...pues fiel a la tradición de su hermandad... ...de su pueblo... ...pues utiliza ese altar... ...especialísimo que es el risco... ...en altares hay bellísimos... ...se montan verdaderas maravillas... ...pero este altar es especial... ...y ver la Virgen presidir en él... ...pues una verdadera alegría... ...manuel, muchísimas gracias... ...feliz entrada de septiembre... ...y aunque sea desde las distancias... ...feliz también 8 de septiembre... ...muchísimas gracias y viva la pastora divina". Septiembre ya es una realidad... ...y eso se nota en la parroquia de Cantillana. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.